Y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González, acusó a la administración de Alejandro García Padilla de asfixiar a los comerciantes locales, permitiendo que los productos que se importan del exterior para la reventa no paguen impuestos de venta y uso, el Ibu. Al detectar este desvío de impuestos, González escribió una carta al Departamento de Hacienda para alertar de la situación. González dijo que solicitó a Melda Costa que emita una determinación administrativa para posponer el cobro del Ibu en ventas entre manufactureros y detallistas locales, mientras la Asamblea Legislativa evalúa las medidas que pretenden mitigar los efectos de no cobrar el impuesto a las importaciones.